Repasemos un poco la vida de nuestra invitada de hoy. Comenzaba la segunda mitad del siglo XX y varios acontecimientos acudían el país y el mundo. América se poblaba de europeos que dejaban su tierra y buscaban hacerse la América por estos lares. También Uruguay se destacó y tuvo su maracanazo, cuando en un hecho tan inesperado como desubicado, le arrebata el título mundial de fútbol a Brasil. No sé cómo se salvaron los uruguayos de que le rompieran el pasaje y se pudieran volver, pero en fin. Esa es otra historia. Una rubia se destacaba en el cine estadounidense, y no precisamente por sus dotes actorales, sino por otras dotes. La blonda Marilyn Monroe. Jeje, Norma se llamaba, pero no daba el nombre con el perfil. En medio de ese escenario internacional, en un barrio montevideano, en el coqueto hogar de Don Domingo y Doña Blanca, nace la cuarta hija del matrimonio. Don Domingo piensa. ¡Pah! Otra chancleta. Doña Blanca espera la reacción de su esposo. Pero la hermosa Ana María los miró con sus enormes ojos celestes y su rubia cabellera. ¿A quién se parecía? ¿Al lechero? ¡No! Y los conquistó para siempre. Al principio estaban un poco asustados. No hablaba mucho. ¿La llevaremos al doctor? No, ya se le va a pasar. Y se le pasó nomás. Hasta ahora no la para nadie. Y es tan tímida la nena, creo que va a ser muy casera. También fue una falsa alarma. Se fue a Europa, se fue a Pakistán y hasta a la China y no en bote. La única vez que sus padres la vieron indecisa y con un poco de temor fue cuando nació. De ahí en adelante no la paró nadie. La nena leyó. Siempre le gustó leer. Y leyó, y leyó. Y así se hizo maestra. Ah, y además porque pasó cuatro años estudiando en el instituto normal. Ya en la década del 70, sus hermosos ojos celestes quedan obnubilados por un joven apuesto. Aunque creo que lo que más la impresionó fue su larga cabellera oscura y sus grandes, grandes ojos café. Un gitano parecía el hombre. ¿Por eso es gur gitano? Y una cosa lleva a la otra y se casaron. Ana y Eduardo se casaron. Ahí no se fueron a Europa, ni a Asia. Pero sí lejos. A Rocha se fueron. ¿A Rocha? A vivir. Avanzados los 80. Los años 80. No, que Ana tuviera 80 años. No. Llega Ani, que no es Ana María en pequeño, sino que se parece más al padre. Principalmente en su cabellera. Y ahí sí que se les da vuelta la vida. Ahora son tres para ir de Montevideo a Colonia. De Solimán a San José, etcétera, etcétera, etcétera. Que andamos en Nearí, que andamos en Fusca, que me compro una moto, que mejor Eduardo se compre un auto y me deje el chico para mí. Y la vida profesional de Ana era brillante. Parecía que no tenía techo en su carrera. Pero sí lo tuvo. Llegó a 100 y allí se estancó. No nos queda claro si es que se quedó ella o es porque es el puntaje más alto. El joven, que por los 70 la sedujo, ya al comenzar el siglo XXI había perdido toda la negra cabellera. Por suerte sus escantos pasaban por otro lado. Eh, su gran sentido del humor, por ejemplo. Y pensamos que alguno otro tendrá, ¿no? Él valiéndose de esos encantos, sumado al espíritu aventurero de ella, la arrastra junto a la bella Ana y a la china. Sí, no es chiste. No es como cuando uno dice, se fue a la china. No, se fueron nomás a la china de verdad. Por más de dos años. Y además les gustó estar allá. Todos llenos de chinitos. Todos iguales ellos. Todos viviendo amontonaditos. Los chinos, claro. Ellos no. Y parece que un poco los estresó vivir allí. Porque se volvieron. Y dejaron a la bella Ana. Claro, la joven, ya que estaba, se puso a estudiar. Y por allá se recibió. Y así fue que tuvieron que volver para el lejano oriente a ver cómo le daban el título a la chilina. En la segunda década del siglo XXI... ¿Llevan cuenta ya de cuántas décadas hemos hablado? Ana María decide retirarse de la docencia porque quiere disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. Pero si desde que empezó el relato, ella disfrutó de la vida. Si no me creen, miren esas imágenes.